Y la polémica vuelve a llegar también en el 2024 por un proyecto de Julio Cobos en el Congreso cambiar del uso, menos tres al menos cuatro, para adelantar los relojes una hora en Argentina. El grueso de la administración pública, de la escuela, del comercio, funciona en horario que podemos aprovechar la luz solar. Nosotros creemos que el oficial sea el cuatro y en todo caso facultar al Ejecutivo en concordancia para un tema que se llama unidad técnica coordinada, que tiene que ver con lo que yo hablaba de la coordinación bursátil, económica de transporte entre países, facilita las transacciones. Esto ya se instaló unos años, no funcionó, no sé si no funcionó porque no hubo un gran acuerdo, no nos pusimos todos de acuerdo, pero bueno, existe en otro lugar en el mundo, también puede existir acá. Yo creo que si lo plantean tiene que haber algún tipo de beneficio y que tiene que ver con el alto costo que tiene hoy día la energía. Tenemos que valorar también que esto, más allá de que para el empresario signifique un costo menor y que lo pueda volcar a lo mejor en tratar de arreglar una paritaria de distinta manera, hay una ley vigente que es la ley de regulación económica, el decreto 2284, que permite la apertura a las 24 horas. Hay que ver cuáles son los beneficios para el trabajador de aprovechar realmente la luz solar y que si realmente es un beneficio también se amolde o se acuerde los horarios en que realmente se va a poder hacer una apertura y cierre de los comercios. Y en la calle los mendocinos también opinaron. Y por ahí sirve para el sentido de lo que es para los chicos más que todo, por el entrar en el horario de la escuela. Lo que es tiempo escolar, por ahí corren un poquito más de riesgo, hay niños que se van solos a la escuela, entonces sería más beneficiario en ese sentido. Si es para bien, que se cambie. Ahora, si es para que se continúe como está, lo dejamos así como está nomás. Para mí está re bien, sí. Y porque nos va a ser bien capaz levantarnos una hora más tarde, capaz. Me parece bien, porque es una manera también de estirar el día. Para mí nos podemos adaptar igual, va a ser lo mismo, nada más que está bueno por invierno y todas las estaciones. Nos va a ayudar un poco más a no pasar tanto frío y ahorrar nos va a ayudar muchísimo.